¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Joey Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el poder de la nube de Xbox One, utilizado para el juego Crackdown 3, que ya sabéis que es el primer juego que utilizará el poder en la nube en la consola de Microsoft, podría llegar a Playstation 4 e incluso a la futura consola de Nintendo, Nintendo NES. Así lo han asegurado y vamos a explicarlo un poquito todo, porque esta tecnología no es exclusiva de Microsoft. La verdad es que el primer juego en utilizar el juego en la nube al 100% es Crackdown 3 y se ha convertido sin duda alguna en el valuarte para mostrar a todos los jugadores las bondades de dicha técnica. La computación en la nube es un tema bastante... pues que genera, por decirlo de alguna forma, inquietud en los usuarios hasta saber hasta qué punto eso puede hacer mejorar una consola como Xbox One. Muchos usuarios todavía no alcanzan a ver, a vislumbrar lo que puede llegar a ser debido a los pocos ejemplos que hacen uso de esta tecnología en la actualidad. El título de Microsoft, más concretamente el modo multijugador, pondrá de manifiesto esta tecnología en el futuro. De ser un éxito, la compañía encargada de su gestión podría incluso dar el salto a otras plataformas como así lo han confirmado. Dicha compañía es CloudGine, cofundada por Mauricio Exilio. Eso sí, se pasaron a otras consolas después de acabar su trabajo con Microsoft. En la actualidad, Cloud Engine está centrada al 100% en conseguir que el modo multijugador de Crackdown 3 ofrezca la mejor experiencia posible. El equipo está usando la computación en la nube para crear un sistema de físicas, destrucción de partículas en tiempo real nunca antes visto en consolas mediante el uso de servidores. Debido al gran potencial que esto requerirá, las consolas actuales no están capacitadas para ejecutar efectos de post-proceso en tiempo real y se ha optado por la computación en la nube. Una vez finalizado y debido a CloudGine, no hay un contrato de exclusividad firmado con Microsoft, por lo tanto, llegarían a PlayStation 4 y la Nintendo NX. O sea, que ya están teniendo conversaciones para que esto sea así, ¿no? Hay una buena disposición por parte del equipo de CloudGine, pero bueno, habrá que esperar a que Sony y Nintendo, que ya están en pleno proceso de investigación de la computación de la nube. Recordemos que Sony tiene a Gaikai y bueno, de momento, bueno, lo que era Gaikai y ellos tienen ya conocimientos sobre esto. Así que vamos a ver cómo es el futuro. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!